Noticias Globovisión, el contacto hasta ahora lo establecemos desde el Teatro de la EFOFA, lugar donde el día de hoy se realiza el primer Congreso de Prevención Integral. Con nosotros se encuentra el Viceministro de Prevención y Seguridad de Ciudadana, General de División, Alexi Escalona Marrero. De inmediato escuchemos sus palabras. Nos encontramos en la mañana de hoy, aquí en la sede del Teatro de la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana, instalando el primer Congreso de Prevención y Lucha contra las Drogas. Necesariamente tenemos que decirle al país y al mundo que a la fecha de hoy, los nueve indicadores de violencia que maneja el Observatorio Venezolano de la Seguridad, tienen una reducción porcentual general de un 20.5%. Eso no es por arte de magia, eso es gracias a las políticas acertadas de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, y el despliegue de las iniciativas y de las órdenes e instrucciones de nuestro ministro, Néstor Luis Reverol Torres. En el marco también del Plan Navidad Segura, seguimos contrarrestando el índice delictivo a nivel nacional. Escuchamos entonces palabras del Viceministro de Prevención y Seguridad de Ciudadana, General de División, Alexi Escalona Marrero, quien da entonces inicio a este primer Congreso de Prevención Integral. Como bien lo informaban, un 20.5% se han reducido los índices delictivos en nuestro país durante este año 2017.